cerrando así como si nada. Dale. No sabía tanto lo de tu hijo. Si, jugó en un equipo de tercera, o sea fue primero, se probó, viajó a Italia y en Italia cuando llegó estaba casi cerrado al libro de pases y lo querían dejar entrenando y ahí engancha un loco que tiene un equipo, un argentino y jugó en preferente, lo que viene a ser como un regional de acá. Claro. Anduvo un año ahí, lo vi un equipo de tercero y se lo llevó, así que ahí está. Y acá donde se fue, bajando. Sí, sí, sí. Era casi inferior en Chacarita, había jugado con branda drogué, yo vivo en Canning, viste ahí por la zona se había quedado y bueno ya tenía 21 años y agarró y dijo bueno pego el salto. Y la E está pasando mal en Ibiza, entrena en la mañana y él fue para. Yo fui ahora, fui salen meses antes para ver como estaba, por fin de invierno, pero está bueno che, está bueno, la verdad está bueno. ¿Mete en playa nudista o de las otras? No, yo creo que, yo por lo menos ni loco, pero mi hijo es el soltero, 23 años ni le pregunto por las dudas. Por las dudas. Vamos a presentar, la presentación, valga la redundancia, como siempre decimos, de esta quinta temporada de 2 contra 1, mirá. Es miércoles, 2 contra 1 va a comenzar, no pierdas tiempo, vení a mirar, el mejor programa de la ciudad. Un año más, entrevistas y diversión, se ríe el lobo, ríe el león, mucho fútbol y compasión. Mira el reloj, llegó el momento, son las 22, porque entre amigos siempre es mejor, deja el celo y vení a charlar. El quinto año ya llegó y nadie nos puede parar. 2 contra 1 va a bailar, 2 contra 1 a festejar, para que estén de la cabeza a los demás. 2 contra 1 va a bailar, 2 contra 1 a festejar, para que estén de la cabeza a los demás. 2 contra 1 a festejar, para que estén de la cabeza a los demás. No suele pasar, pero nos tuvimos que acomodar de a poquito en esta nueva puesta en escena de la quinta temporada y nada, ya está. Vamos a arrancar con Jorge Vivaldo, de esos personajes que no hace falta presentación, estás un poco cambiado, flaco. La verdad, ya en ese pelo te pintaron un par de canas, pero la gente te conoce, jugaste más de 20 años al fútbol y bueno, hoy te tiene cerca de la ciudad, acá nomás, en la ciudad vecina de Berizo, dirigiendo San Carlos y me imagino que contento. ¿Cómo te va? ¿Todo terminó? ¿Cómo te va? Sí, feliz. Feliz, pudiendo cumplir, pudiendo venir. A veces las distancias, cuando uno no es de la ciudad, se complica. Tenía ganas de hacer la nota y bueno, qué mejor que esto, ¿no? Que compartir. Si es justo vengo yo y al menos me van a echar la culpa de que me comí todo. Igual que te metieron en estos dos, buen ritmo los dos. Viniste con hambre igual. Bueno, decían Ponce y Braña. Viní, viní, viní. Viní con hambre, viní con hambre. Che, recién nos contabas, un poquito fuera de cámara, que venís de Zene, donde entrena normalmente este año. Bueno, el año pasado también hace un tiempito San Carlos. ¿Qué encontraste en Villa San Carlos, que es un club que nosotros sabemos, yo particularmente trabajé mucho en el club y sabía que es un club prolijo y todo, pero que quizá en la plata al televidente le falta, viste, ayornarse un poco con el club, saber cómo son las cosas para un tipo como vos que estás acostumbrado a la primera división o a la realidad? Sí, porque es un club que la verdad que es muy tranquilo. Es un club en donde vos de pronto todos los días de entrenamiento no te vas a encontrar con ningún dirigente. Es más ahora que estamos entrenando en Zene. Una de las cosas que más me motivó fue eso, poder entrenar en un lugar tan lindo, un lugar que está bueno, que tiene buenas canchas, el club cumple. Y bueno, hay alguien que hizo un laburo bárbaro, que es Pache Arizaga, que hoy está haciendo el trabajo de manager, que es el que gestiona absolutamente todo. Los jugadores llegan, no les falta absolutamente nada, todos los días tienen su fruta. Hicimos una pretemporada muy buena, no nos faltó absolutamente nada. Comimos, hicimos todas las comidas, las meriendas, cuando viajamos a Buenos Aires, que no es un dato menor, tenés que viajar en una litima y se viajan buenos micros. Y bueno, esos detalles están cuidados. Si bien no concentramos porque a lo mejor no es que el lugar no esté bueno, pero sí las habitaciones son de mucha gente y yo considero que para un jugador cuando son más de dos o tres no descansas tanto, viste. Es un viaje agresado en una concentración. Claro, tenés uno que ronca o uno que se levantó el baño dos veces y te despertás y no. Claro, claro, es verdad. Entonces, esto hablándolo con los chicos y consensuándolo, ellos se sentían más cómodos por ir durmiendo en su casa, descansando un poquito mejor. Pero si no, después tenemos absolutamente todo para trabajar. Está bueno, está muy bueno. Es difícil agarrar, digo, más allá de que es un club ordenado, estar en fierro caliente, estar ahí abajo. Es una categoría muy difícil en la que San Carlos está tratando de engrosar su promedio y digo, está ahí abajo. ¿Lo piensa un técnico o es una dirigencia que te ha apoyado y que no te presiona tanto de ese sentido? No, mirá, el tema fue así. Cuando me llaman, habían perdido, claro, un partido contra Fénix y me llaman y me dicen, mirá, está la chance, ¿no? Uno seguía el campeonato de la B porque lo ha dirigido y todo, vos decís, cuatro puntos, nueve fechas, es un tema complicado, último en el descenso. Exacto. Y más allá de mirar a los que no dividen, que eran los más cercanos que tenían, nosotros teníamos que yo a Almirante Brón a 21 puntos, a Español a 19, la brecha era muy grande. A diferencia de las otras categorías, es el único que desciende. Claro, claro. Entonces, vos sabés que yo volví a dirigir en Colombia, hacía ya cinco meses que estaba. Había tenido un par de reuniones, no me había salido nada y te quedan dos cosas. Vos esperás hasta diciembre, que es donde se renuevan, un técnico de diciembre a marzo no trabaja. Y a mí me gusta trabajar. Y cuando vino Alejo Colombo a casa, junto con Pachi, con Jorge Francisco, el vicepresidente, encontré eso, viste, entre gente, aparte que me venían a contratar a mí. No era que una reunión más, que había hablado con 20 técnicos. Te hicieron sentir que te iban a buscar. Claro. Por lo que habíamos hecho en comunicaciones, que habíamos, gracias a Dios, afado una situación igual. Sí, y los enfrentaste un par de veces. Claro. Y vos sabés que yo cuando miro el plantel, uno conocía a los jugadores. Si no era un plantel corto, porque había nada más que 22, 23 jugadores, te das cuenta que había buenos jugadores. Y mirando el partido, bueno, te la hago corta. Hablé con mi cuerpo técnico, estábamos todos convencidos, vinimos a trabajar con unas ganas bárbaras. Y nos encontramos con un compromiso muy grande de parte de los chicos, de los jugadores. Es un club que tiene la particularidad de que la mayoría del plantel tiene mucho sentido de pertenencia. Y esas cuestiones hoy se han perdido. No solo en el fútbol, sino yo creo que se han perdido a nivel social. Hoy es difícil que un empleado se ponga en la camiseta de la empresa de la que trabaja. Porque las cosas fueron cambiando, ¿no? Y yo me encontré con eso, con chicos históricos, con gente que tenía muchas ganas. Y bueno, vinimos, empezamos a laburar, a generar un clima de laburo bueno, propicio. No arrancamos del todo bien, porque empezamos el primer partido ganando con la Guay 2 a 0. Después nos desmoronamos, perdimos 3 a 2. Empatamos con Platense, perdimos con Comunicaciones y después arrancamos. Después el equipo empezó a arrancar, era un proceso, un periodo. Y lo que noté fue que hubo un gran cambio de parte de ella. Sí, estaba pensando con el tema del sentido de pertenencia y eso que hablabas. Que más allá de los jugadores que vienen de arrastre, son jugadores que, bueno, vos lo sabés muy bien, que jugaron, algunos jugaron en tres categorías y han llegado a jugar B nacional, nada, ganando dos mangos para lo que es el fútbol y con un montón de dificultades. También pasan cosas en San Carlos como que te encontrás que un día llegás y, no sé, tenés un par de hinchas pintando los vestuarios. Puede pasar toda la parte, la antesala de la cancha y en el gimnasio Sálice es toda nueva. Hace un par de años eso era totalmente diferente. El gimnasio, con la humildad que se fue logrando eso, hace que quizás los jugadores, y cuando vos venís y te acomodás y realmente entendés cómo funciona, lo valores mucho más. Me parece que viene por esa parte. Seguro, seguro. Y eso es lo que decías vos, ¿no? De tener cuidado de cada una de las cosas que hacen. Yo estaba leyendo un libro la otra vez y hablaba de los All Blacks, ¿no? O sea que el vestuario lo limpian ellos. Mirá qué buen dato es. Lo limpian ellos. Es mi lugar. Acá trabajo yo. Cada uno limpia su sector. Cada uno de ellos tiene ese sentido de pertenencia. Y si lo hacen los mejores del mundo, los que vieran detrás, imagínate. Llegar a ese lugar te hace sentir que llegaste a un lugar que es único. Que es único. Vos por ahí le contás esto a un joven y dice, este viejo que es hincha. Pero cuando vos realmente te das cuenta de que llegaste a determinado lugar, de que... A mí me pasa eso, ¿viste? Yo, la otra vez hablaba con mis hijos y les contaba. Y me preguntaban de pronto cuando yo tenía 13, 14, 15 años que empecé a jugar al fútbol, yo al luna de la noche lo único que hacía era mirar al cielo, a ver si había estrellas, no quería que llueva para que no se suspenda. Me tenés porque era enfermo. Estaba esperando toda la semana a jugar ese partido. Mis compañeros, mis amigos llevan un cumpleaños de 15 y me dicen, y bueno, ¿tenían ganas de salir? Créeme que no. Digo, porque yo creo que donde hay pasión no hay sacrificio. Claro. ¿Me entendés? Vos cómo te sacrificaste. Yo no me sacrifiqué, esto me apasiona. Claro. Esta es mi vida. Yo siempre quise jugar al fútbol. Siempre. Hubiese dado cualquier cosa. Yo, desde que tengo uso de razón, empecé a leer el gráfico, la revista Gólez, que ya no existen más. Iba a comprar a los viejos, leía, leía, y era fútbol, fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Y yo quería llegar un día a ver mi nombre en el diario, pero no por autoestima, sino por decir, llegué a determinado lugar. Y yo creo que eso es lo que a veces los chicos no entienden. A veces a uno le llegan las cosas muy de golpe. Y el fútbol entró en esta vorágine loca de que no es una locura que un jugador de la B metropolitana, dentro de dos años estoy jugando en Inglaterra, y no es una locura que un jugador que dé figura en primera, dentro de dos años no tenga club. Cuando antes vos, con determinada trayectoria, te sostenías. Olvídate. Y hablás, entonces, muy vertiginoso, tenés que estar muy preparado, y las cuestiones fueron cambiando. Bueno, los chicos también saben convivir con esas cosas, y nosotros no sé si lo hubiésemos hecho. Porque yo nunca voy a decir las épocas anteriores fueron mejores. No, fueron distintas. De hecho, yo no hace tanto que dejé de jugar. Yo hace siete años que dejé de jugar fútbol. Entonces, fui muy cercano a toda esta generación, de donde de pronto nosotros viajábamos, y estábamos todos en viajes jugando a las cartas. O cómo le explicás a la gente, que a mí me parece que fue ayer, porque ya casi hace 20 años que la sentimos con Chacarita, y que estábamos concentrados tres días con una tele que tenía cinco canales de aire y que había una sola. Claro. ¿Cómo hacés? ¿Wi-Fi? No existía, no teníamos celular. Y que los juegos eran. Y llorábamos de la risa. Estábamos esperando el día de llegar a concentrar, porque nos moríamos. Eran las cosas que hacíamos. Eran profesionales de truco, ¿no? Sí. Claro, iba a decir eso. Y se jugaba al pool, al ping-pong. Al ping-pong, las cosas que hacíamos. Atábamos gente en los árboles y no íbamos. ¿Dónde está? Y los chicos de las reservas. Me interesa ver si acataban gente ahora para más adelante. ¿A quién ataban? ¿A quién ataban? Los chicos que están mirando, los jóvenes de la atención, ¿no había PlayStation? Claro. Hubo hoy, una concentración sin PlayStation. Yo a mi hijo le cuento, nosotros tener teléfono en tu casa, a veces tardaba cuatro años que te lo pongas. Claro. Te miras, viste, cómo, papá. Sí. ¿Y cómo hablaba? Ahí te llamaba de una vecina que te avisaba. Yo iba a bailar. Digo, sacámele a una piba, le sacaba el número de teléfono, como lo tenía que acordar de memoria, y lo tenía que llamar. Me llama el viernes a las cinco de la tarde. Y una vecina le iba a buscar. Y después robar que no te atienda el padre. Y vos, una vergüenza. Te lo cortabas, olvidás. Bueno, vamos a hacer la primera tanda. Ya se lo fue un poquito por las ramas el primer bloque y se desprendieron un montón de preguntas. Porque la verdad que todo lo que decía recién que quería lograr, lo lograste. Porque llegaste, estuviste en esas revistas que estabas mencionando. Así que ya vamos a estar hablando de todo eso. Le entramos un poquito más a la picada. Como siempre le agradecemos a la gente de Las Pintas que nos trata tan bien, acá en el corazón de Citibel. La primera tanda y ya venimos con más. Jorge, el flaco Vivaldo, en 2 contra 1. Para concretar su proyecto, San Rafael Construye. Stock permanente de todos los productos. Entrega inmediata en obras. Áridos en Big Bang. Flota propia de vehículos. San Rafael Construye. Camino General Belgrano. Entre 494 y 495. 471-1965. Hacer el futuro es iluminar con tecnología LED el Camino Centenario, la Avenida 60, la Avenida 7 y la Avenida 13, logrando no solo mayor ahorro de energía y duración, sino también calles más seguras. Trabajamos para que las cosas sucedan. La Plata. Juntos en todo. Dos contra uno pa' bailar, dos contra uno a festejar, para que estén de la cabeza a los demás. Abrimos el segundo bloque, como siempre os piso por la gente, de Cell Pick La Plata. Allí en Walmart, al lado de la línea de cajas, todos los artículos tecnológicos, accesorios, bueno, vos lo sabés muy bien. Accesorios. He comprado. Accesorios para tu celular, para tu iPhone, por ejemplo. Carcasas personalizadas y, ¿por qué no? Celulares, repuesto para tablet, reparaciones y mucho más allí en Walmart de Camino Centenario y 514. Ahora, si nos metemos en el segundo bloque, como siempre, hablamos de los inicios, de la infancia, del barrio, de la familia, el primer contacto con el deporte, Porque todos tuvieron un club de barrio, el que no, iba a un club de babi o de un deporte bastante similar. No sabemos cuál es tu caso, pero bueno, aprovechamos un poquito de todo. Barrio Avellaneda. Avellaneda. Hasta ahí vamos, cerca de la cancha de los dos, porque están más cerca. Claro, yo vivía en España y Belgrano y las canchas, primero la de Racing me quedaba más cerca, me quedaba 5 cuadros y en 20. 27. Y claro, la otra. Y vivía en San Andí primero y después volvía a vivir en San Andí. Mi papá, cuando llegaba 4 años, trabajaba en una empresa que ahora desapareció llamada Zacetru. Entonces ahí estuvimos y bueno, mis primeros inicios en esas, yo vivía en una casa de esas tipo chorizo, ¿viste? Sí. Y en el fondo había, teníamos un fondo, un patio, y mi papá me había hecho un arco. Yo fui arquero desde que nací, desde que nací, y mi viejo lo enfermaba todo el día que me paté. Y él y un tío mío, Lito, todos los días, todas las tardes, yo lo estaba esperando para que vengan a patearme. Para que me pateen. Y lo tenía 2 horas pateándome. Y vos sabés qué, mi primer prueba, así que mi papá me llegó, me acuerdo, fue un 21 de marzo que era justo el cumpleaños de mi hermana y me llegó a probar talleres de remedio de escalada y me llegó, yo tenía 7 años a probarme con chicos de 10. Y a mí no me gustó el papi, ¿viste? El arco chico no me gustaba. A mí me gustaba más todo lo que era más grande, volar y tirarme. Y bueno, me acuerdo que fui y me probé y no me gustó. No me gustó la cancha chica. Y de hecho yo, en la época mía, se jugaba al babi. Todos salieron de jugar al babi. Sí, sí. Nunca en mi vida jugué al babi. Yo tenía 9 años, mi papá es muy hincha de boca y me llevó a la bombonera y lo vi al loco gati. Y ahí, chaco. Plashe, el día que lo vi al loco, por el viejo, lo enfermé. O sea, mi papá, yo cuento siempre, la cancha de boca antes, la parte de abajo era para los osos y vos podías pegar la vuelta. Toda la gente se veía el ataque de boca. Mi viejo nunca en la vida vio un ataque de boca. Yo, grabado atrás, mirando al loco gati, si se subía en la media, si se acomodaba la vincha. Y esos eran nuestros espejos. Yo lo miraba. Mi viejo te dijo, no salgas jugando así porque te van a liquidar. Lo único que te pido, ¿no? No, pero hoy en día a veces no se le hace justicia porque hoy en día muestran muchos goles. Sí. Y yo te puedo asegurar que gati ha hecho partidos que solo, ha ganado partidos solo, ¿no? Ha hecho cosas impresionantes. Hay un partido que ataja para Argentina, que juegan en Kiev. Gana Argentina 1 a 0, con un gol de Kempe. No te puedo explicar lo que atajó Gati ese día. O un campeonato que Boca le gana también a River en cancha de Racing. Las pelotas que le vi sacar un animal. Un atleta. Después en el final de su carrera, él te contaba, ¿no? Que ya con la rodilla no podía más. No daba más, no podías. Estuvo uno o dos años más solo con el nombre. Sí, estoy pensando un poquito en el look porque es similar. En la vinchita. Usaste vinchada. La vinchada, Guillo Rosa, todas esas cosas que por ahí, ¿sabes lo que era atajada en la B con un buzo rosa en el 87? Te faltaron las medias bajas, pero bueno, las medias bajas ya les pedí. Tenías que tener una respuesta rápida. Mirá, yo me había probado Racing. Mi primer club fue Racing, ya en cancha de once. Y me fui a probar con una polera de mi hermana, porque no había para hombres en ese momento la polera, la tenían de sierra atrás. ¿Qué año era? Para la polera de tu hermana, ¿qué año era? Eso te estoy hablando, eso fue en el año, yo tenía 12 años para 13, casi 80. ¿Y era unisex o era un color medio? No, la polera que tenía un sierra atrás era de mina, olvídate, era de mujer. Yo me la ponía igual, le había puesto jet, tenía una bermuda de jean cortada, una media alta y una baja. Y así fui a atajar, así era de Dios, ahí no tapaba nada, era un flaquito que... Y primer entrenamiento salí, salía metiendo gente, bajaba al centro con una mano, qué sé yo, y ahí me dejó el técnico y ahí empecé. Personalidad. Y me decían gatito. De gato y de gatito. Viene mal que no te quedó. Claro. Viene mal que no te quedó sempurra. Y bueno, te voy a contar esto. Y cuando me voy a probar la primera vez, porque recién tenía dos inferiores, era como ahora que viste que hay liga, hay afa. Sí. La primera que me voy a probar, yo llevo un sábado y eran 22 justos y éramos tres arqueros. Bien. Y me hicieron jugar al medio. Claro. Y yo siempre jugué bastante bien, al medio era zurdo, con mis amigos, me la pasaba jugando a la pelota. Y me acuerdo que hice un gol de mitad de cancha y el tipo me empezó a poner de cinco, de seis, no fui más. Claro, ¿qué vas a quedar? No, pero vos jugás, yo soy arquero, yo quiero atajar y yo quería atajar y quería atajar y cuando me enteré que estaba la otra fracción, la liga y empecé. Qué raro eso, ¿no? Sí. O sea, que pudo haber sido un volante un buen número cinco. No creo. No, yo fui un arquerazo toda la vida. Olvidaste. Arqueo. Che, me quedé pensando en lo que dijiste de Boca. Capaz que te pongo incómodo, pero ¿eras hincha de Boca vos? Y sí, en ese momento sí. En ese momento sí, porque era Gatti, era Boca, seguía todo, a todos lados. Tenés una historia particular, es más, ¿sabes lo que vamos a hacer? Porque nos están haciendo así hace cinco minutos. Vamos a presentar la comida, como siempre con la gente de la Municipalidad de Ensenada y después refrescamos eso, porque estuviste así de ese juego de Boca. Es increíble y además del sueño tuyo, de tu papá, de tu familia y bueno, ya nos va a estar contando. La Municipalidad de Ensenada que como siempre nos acompaña y está cada vez más linda, auspicia la comida de este programa. Mirá. Cuatro nuevas maquinarias que fueron adquiridas con fondos municipales se sumarán a la flota de la comuna para mejorar y ampliar los servicios públicos. La ciudad sumó dos máquinas con pala ancha que serán destinadas a las delegaciones de El Dique y Punta Lara. Una retroexcavadora de brazo largo de 16 metros que permitirá sanear arroyos y canales con mayor facilidad y una marca Bobcat que se suma a las cinco que ya adquirió el municipio. para brindar servicios en zonas pequeñas y de difícil movilidad. Esta inversión que alcanzó aproximadamente los 10 millones de pesos acrecienta el patrimonio de un municipio que eligió seguir creciendo. Municipalidad Ensenada Gestión Mario Seco Bueno, con la comidita servida una ensalada tricolor y un matambrito de cerdo relleno. ¿Está bien? Está muy bien. ¿Estamos bien, flaco? Mucho nivel, sí. Mucho nivel, ¿no? Muy bien. Como siempre de carnicería Jorge allí en 1954 quedó pendiente estuviste a nada a nada, a nada de firmar con Boca de hecho corregime si no tenías el sí de palabra con el cuerpo técnico con la dirigencia y de la manera más insólita que a mí me tocó ver yo diría hasta casi con pasaje para irse a una gira. Increíble. Increíble el combo te enterás que no va a ser jugador de Boca. Sí, es tremendo. Contálo vos. Yo estaba en Olimpo Bueno, mi edad de Chacarita tiene que ver con una lesión cuando yo me le lleno la segunda vez los ligamentos cruzados en la otra pierna me fui a jugar Olimpo Bahía Blanca. Tuve dos años excelente de hecho yo y mi familia nos queríamos quedar a vivir en Bahía yo ya tenía mi casa de Buenos Aires en venta y la casa que estaba alquilando la iba a comprar. Jugamos la última fecha del segundo torneo contra Racing termina y ese día Chacarita había ganado en Santa Fe 2 a 1 a Colón y el famoso partido del empate de River con Rafaela que le dice pasa por acá yo tenía una calentura yo tenía una calentura estaba loco estaba loco y mi pase pertenecía a Chacarita había estado dos años a préstamo en Olimpo entonces Olimpo me iba a comprar una parte del pase para que ya me quedara 37 años sí, sí, sí 37 años estoy en mi casa yo tenía una moto y le digo a mi mujer no quiero atender a nadie no quiero hablar con nadie me quiero a dormir estaba Chacarita yo con los pibes de Chacarita estaba el gato Mignini todos mis amigos la habían pasado muy mal y viste suena el teléfono y mi mujer viste cuando la cara la querés matar que no querés hablar ¿quién es Totti? ¿quién carajo es Totti? bueno Totti Beglio y a Totti yo lo conocía porque había sido ayudante de campo de Ricardo Reza en Colón yo los había tenido en Colón Flaco, ¿cómo andás? yo digo bueno me vas a preguntar por algún jugador siempre que te llaman viste alguna vez te preguntan sí, por alguna referencia me dice Flaco te quiero contar esto dice viste que el que el Pato Bonanseri se va con la selección de gira y Wilfredo está en el juvenil también arquero grande ya el Pato claro y me dice bueno y tenemos una gira y ahí me empieza a caer la ficha de que me está hablando de mí porque está hablando de arquero bueno hay una gira hay dos partidos en Estados Unidos dos en Japón tres en Inglaterra bueno a Carlos le gustas mucho como arquero y te quiere conocer como profesional cuando me dijo y mi mujer me miraba yo me miraba la hacía así viste mi mujer me decía gimnasia no sé viste imagínate lo que va a hacer bueno te la hago corta me dice que la noche lo llama a Bianchi lo llamo a Bianchi y le cuento me dice bueno lo quiero invitar yo creo que para usted es una buena oportunidad no te tuteaba nada Bianchi un señor no no un señor quiero saber eso domingo domingo el jueves ellos juegan la final con once caldas ellos viajaban entonces me dice vos te tenés que presentar dentro de ocho días en Casa Amarilla para hacer todos los trámites para la gira si lo único que le pido esto la final con once caldas o sea estamos hablando de Boca en la cresta y no hace 30 años no me dice lo único que le pido esto manténgalo si por supuesto lo sabía yo mi mujer nada lo que era para mi viste vos decís a esta edad que me llegue esto bueno tengo que hablar con Jorge Ledo con el presidente de Olimpo le cuento le digo Jorge me pasó esto bueno el tipo o sea contento por mi viste y no dejaba de hacer algo bueno que un jugador de Olimpo pase directamente a Boca entonces lo teníamos todo medio en sus suspenso Boca viaja el martes y un día me empiezan a llamar de todos lados números que no conocía papi yo no quería atender viste porque explota la bomba explota la bomba pero no de mi parte entonces en un momento Marcelo Palacio que yo lo conocía cuando hacía el ascenso de Portela llamaba a mi mujer y decía flaco que atiendas y ya dijeron acá que esto y ahí explotó la bomba ahí te das cuenta de lo que es Boca porque me han llamado 500 radios en un día gente de todos lados y bueno ¿qué pasa? Boca pierde la final con un secalda y yo me tenía que presentar el día lunes y el día domingo me acuerdo que venía de traer a mi hijo de un cumpleaños y escucho bueno Carlos Bianchi acabo de renunciar a la dirección técnica de Boca te bajo la presión igual viste yo ahí en ese momento me acuerdo que llamé lo llamo a Carlos dice bueno si mire va a tener la suerte dice que yo no lo voy a dirigir pero mire que lo suyo en Boca usted acá lo quieren igual y me llama a Veraldi me dice no no vos sos arquero de Boca dice esto va más allá de lo de Carlos y todo mañana tenía que presentar bueno fui y me presenté y se lo tramité la visa me probé la pincha todo y Veraldi me dice a la tarde me dice bueno escuchame la noche venía si hablamos el tema del contrato yo no pregunté ni cuánto iba a ganar nada no me interesaba y me dice el único tenés que ir al programa de Marcelo Palacio Boca transmitía a las 24 horas te acordás tenía un programa de tele y el programa central era de Marcelo Palacio bueno estoy ahí y en un momento que estaba ahí en el medio sale de una reunión que tenía él me dice seguro que el técnico va a hacer brindice bueno bárbaro y cuando sale al aire dice estamos con uno jugador desgraciadamente dice no salió de una reunión si claro y brindice dijo que no necesitaba arquero yo al aire todo esto se desprenden dos millones de preguntas por brindice pará no pará entonces viste fue todo muy fue bravo encima ni un solo dirigente de Boca me llamó claro yo me enteré ahí me fui yo me saqué un pasaje de avión desde Bahía Blanca a Buenos Aires ahí me sacó otro pasaje y me volvió a Bahía porque el otro día no me llamaba nadie ni me tenía el teléfono nadie y me empiezan a llamar de todos lados que pasó los periodistas yo me callaba la boca en un momento viste medio que me calenté y dije lo único que me hubiese gustado que alguien me llame a cobrarle yo lo atiendo y me llamó Macri el miércoles como a las 11 de la noche pero lo peor de todo esto Macri te llamó Macri lo peor de todo fue que el lunes a la mañana Orimpo arregló con Roa claro yo me quedé ahí te volviste a Chacarita bueno y el pase medio de Chacarita Chacarita era el Nacional B no no ¿entendés? es terrible entonces de Boca de Boca y luego a Renuevo me dice te necesito acá se nos fue yo tenía una calentura sin el pan sin la torta pero bueno no de Boca la B Nacional sin escala aparte te cuento otra historia te cuento otra historia yo en Chacarita me voy porque cuando yo me rompí los cruzados el mismo día que me estaban operando a la noche vino Pastoriza a decirme que lo traían a Borro Montoya claro cuando el mono empieza a atajar que en realidad cuando yo me leyendo empieza a atajar Docabo y Docabo la rompió en Chacarita con Carlos Docabo bueno y después empieza a atajar el mono cuando yo me vengo recuperando empezaba el torneo yo tenía cuatro meses y medio el mono arrancaba atajando le iba a dar una ventaja enorme y ahí es donde me vino a Boca Olimpo y yo me fui claro o sea a mí de Chacarita prácticamente me echaron y ahora tenía que volver y yo digo ¿por qué no ataja el que se fue al descenso? claro igual te sublando roba en un lugar el mono en otro digo no venía cualquiera también claro bueno pero había una camada de arquero bárbara en todos lados había cada monstruo atajando vamos a hacer el corte porque se nos va para cualquier lado y sí se desprenden un montón de cuestiones ¿le entramos a la comidita? dale y enseguida volvemos con más Jorge Vivaldo dos contra uno para bailar dos contra uno a festejar para que estén de la cabeza los demás chau ¡Suscríbete! Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Abrimos el tercer bloque con el flaco Jorge Vivaldo Obviamente Si digo Jorge Vivaldo quizá Pero el flaco es una marca registrada Yo creo que sí La gente en la calle te cruza y te dice flaco Flaco Sí, todos flacos Ellos no saben ni cómo me llamo Por eso te digo Flaco Vivaldo Si digo Jorge Vivaldo Bueno, sí, sí, Vivaldo Con eso no falla Pero flaco es una marca registrada Eso de que hablas vos de lo de Boca Tuviste esa historia de Además de consultarle a tu entorno A tu mujer Consultarle a Dios también En ciertas situaciones De decisiones que vos tuviste que tomar Porque vos fuiste un arquero Que debutaste en primera con 32 años 32 años Sí, 32 años Yo creo que poco lo saben 32 años A mí me agarra escalofrío Porque Yo debuto en la cancha de Racing Y el segundo partido Voy a jugar a la bomonera Con Boca Y la rompí en primera Yo fue como que maduré Después de los 30 años Y a mí me pasó esa cosa loca De que yo iba a una hinchada De un club que no había jugado Y la gente me aplaudía ¿Me entendés? O sea, y eso es lo que yo me llevo El regalo más grande fue eso ¿Qué tenía un hincha de gimnasia? Porque aplaudíme a mí Me han aplaudido acá Gente estudiante Cuando voy a Central La primera vez que me aplaudía Yo no miraba Porque pensé que era alguien Y viste, a mí me aplaude Y después de que me pasó esto de Boca Cuando volví a la Boca Mirá Yo lo llevo a mi hijo más chico A Nacho a ver la final de Boca Con el Bolívar La Sudamericana Después del hecho Que me había pasado Nunca más había vuelto a la bombonera Y Nacho, bueno Muy hincha de Boca Mi hijo más chico Que de hecho hoy ya no le da Bolilla al fútbol Viste, esas cosas raras que pasan Y vos sabés que la gente de Boca Me empezó a ver Fue impresionante lo que me pasó Un chabón se sacó la camiseta de Boca nueva Me la cambió por la remera que tenía Me pedían perdón Porque lo que me había pasado Una locura Una locura Y vos sabés que yo estaba así Estaba trabajando en Chaca ese año Y yo estaba mirando así Miro el cielo y digo Mirá Dios Yo ya tenía 39 años Digo Me encantaría volver a jugar a esta cancha Para eso tenés que volver Ni siquiera con la remera de Boca Jugar contra la contraboca Me quisiera volver a la bombonera Porque yo para mí Pisar la bombonera siempre fue algo especial Por esto que te cuento Que yo ahí vi a Gatti Ahí nace mi historia con el fútbol Mi historia con el arco ¿Me entendés? Muy grosso lo mío con Gatti Muy grosso Y termina campeonato Y me contrata a tiro federal Y el día que volví a la bombonera Que te hice la bombonera Fue impresionante Mirá te dijiste Cumpliste No, eso Olvidaste Ya sorpresa Lo primero que miré Cuando fui metido Es cuando vamos a la bombonera Porque pensé Se me acordé Y vos sabés que fue impresionante Che Y me fue muy bien Los dos partidos De hecho el segundo partido En cancha de Neubels también Que empatamos 0 a 0 Y toda la gente de Boca O va llenándome Qué loco Porque el partido que Un jugador de tiro federal Mira y dice este No, por favor Es la bombonera No es el que querés jugar Él quería que llegue Claro Voy a interrumpir Con el sorteo De la gente de fanáticos Bueno, ya le hemos mostrado Pero como siempre Como todas las emisiones La camiseta de gimnasia Oficial La camiseta de estudiantes Oficial Muy linda Una versión retro Y una versión Un poco más moderna La de estudiantes Que obviamente En nuestras redes sociales Que estás viendo en pantalla Podés participar Por el sorteo Que en breve Se va a estar sorteando Ya te podés enterar En nuestras redes sociales Sobre todo en Instagram Arroba2contra1tv Que te vamos a estar informando Con la gente de fanáticos Que obviamente Encontrás toda la información En fanaticos.com.ar Los encontrás acá en La Plata En Diagonal 74 Esquina 47 Es una tienda espectacular Tiene todo para el deporte Y sobre todo Bueno, para la gente Que hace deporte amateur Exactamente Acá en La Plata Para los que corren Para los que juegan en la liga Para los que jugamos en la liga Porque les gusta ser Como los profesionales Y fanáticos Creo que te genera eso Exactamente Es que ese es el punto Bueno Ahora sí Sabés que me había quedado La última Me están haciendo ya el juego Ya sé que viene Con quien te quedas Pero te quiero hacer la última Porque hablamos de religión Claro Y hoy está muy de moda El brujo Manuel Que bueno Nosotros lo vivimos Acá en carne propia Con el tema de estudiantes Con todo lo que se vivió Ahora es la independiente Pero con lo que se vivió Hace unos meses En el clásico Con el tema de No lo dejen entrar La selección La clasificación Viajó a Ecuador Para llegar al mundial Para llegar al mundial Al clásico No lo dejen pisar La cancha El brujo Manuel Obviamente que Ser brujo No es religión Pero O vidente Claro O vidente Tampoco Un curandero O llámelos Como sea Pero vos Que estás tan ligado A la religión Que recién nos decías Que fuiste presidente De esa entidad Acá Atleta de Cristo Atleta de Cristo ¿Qué opinión tenés? Formada Me imagino Ya tenés una opinión Seguro Yo creo que lo que te demuestra Es la necesidad De la gente De creer en algo Porque todos tenemos Una necesidad De creer en algo O sea El ateo no existe El ateo hasta cree Que él es ateo El ateo gracias a Dios Decía No, no Pero en algo cree O sea Tiene fundamentadas Sus cosas en algo Porque todos tenemos Una parte Una esencia De la necesidad De creer Dice En nuestro corazón Hay un vacío Que no se puede llenar Solamente hasta que uno Lo encuentra Seguro que es Dios Seguro que es Dios Porque el día que Cada uno tenga Esa posibilidad Se va a dar cuenta Y después Es verdad que hay gente Que tiene determinados Poderes Y determinadas cuestiones Que yo creo que son dones Que Dios va regalando Pero A veces son bien empleados A veces son empleados De otro ámbito Y creo que está en eso Un brujo no te va a sacar campeón Dios no te va a sacar campeón Dios si quiere Te saca campeón Pero Messi sí Y tiene un don también Bueno Seguro que sí Seguro que te puede sacar campeón Que tenés ventaja Digamos Mirá Una vez le preguntó Macaya Márquez a Silas Una cosa Usted cree tanto Dice A ver ¿Y cómo es un partido? Dice ¿Quién gana? ¿Usted o Dios? Dice Mire Yo hago todo creyendo Como si dependiera de mí Sabiendo que todo depende de Dios Exacto ¿Me entendés? Vos te tenés Somos los dos cristianos Vos de estudiante Y yo de gimnasia En este caso ponele O al revés Yo de gimnasia Y vos de estudiante Porque acá Yo jugué en Colón Y sé lo que es En una ciudad Está de un lado o del otro Tengo idea Y los dos le pedimos a Dios Y entonces ¿Quién gana? En la Biblia De una parte dice El caballo Se alista para la batalla Más la victoria Yo me tengo preparado Para ganar Son instrumentos ¿Dónde crees? A mí el creer en Dios Me hace ser el mejor Vivaldo ¿Me entendés? Me hace ser el mejor Si yo no estoy bien con Dios No soy el mejor Vivaldo Y siendo mejor Vivaldo Seguramente voy a tener Mucha más chance De poder ganar Claro ¿Me entendés? Lo que no me aseguro Es poder ganar Por el otro lado A veces hay once Que son mejor Entonces me decís ¿Y qué? ¿Y vale la pena? Yo a Dios le agradezco todo ¿Cómo no me voy a arrodillar Antes de entrar en la cancha Dios si me sacó De un lugar De poder estar muerto A los cuatro años Mi vida podía haber sido Un desastre Me regaló El cumplir mis sueños ¿Me entendés? Toda la vida fui agradecido Y lo voy a hacer Eternamente Por ser padre Por estar sano Por tener trabajo Por lograr cuestiones Pero bueno Y después bueno ¿Dónde deposita la fe cada uno? Yo no la deposito En un hombre Yo la deposito en Dios Que creo que Dios Es maravilloso Clarísimo Ahora sí Vamos a presentar La sección De este tercer bloque Que se llama ¿Con quién te quedás? Mirá Bueno Vamos con La primera De las tres Fotos Que voy a tener que elegir Yo te mostro dos imágenes Pueden ser cualquier tipo De imagen Vos me tenés que decir ¿Con cuál te quedás? Y por qué Dale Tan simple como eso Dale A libre interpretación También aclaro Van las primeras dos Dos versiones Del flaco Vivaldo Una un poquito más joven Con el pelo un poco más largo Y la otra ya de camisita Como entrenador Si no veo mal en la foto Comunicaciones me parece que es Eso es Dalmine Ah Dalmine Eso es Villa Dalmine Es Villa Dalmine Villa Dalmine ¿Con cuál me quedo? Sí Y es más lindo ser jugador Que técnico Ahí está Perfecto La primera está respondida A ver la segunda Yo creo que esta es un poquito Más difícil Sí Es un poquito más Yo creo que la producción Ha estado De fe De fe De fe De fe De fe Bueno acá tenemos Momento en el cual Todos opinan de la selección Vos sos uno de los que Tenés una palabra Un poco más respetable Mariano Andújar O Chiquito Romero Y por qué Yo mirá Yo te explico Mariano me encanta Es un gran arquero Igual que Patón Guzmán Y lo que está Pero yo le reconozco Una cosa A Chiquito Siempre cumplió Sin ser titular En los equipos que estuvo ¿Cómo lo bancan Los arqueros? No Es que es grandísimo Lo que este muchacho Aparte es el arquero Que tiene experiencia En los mundiales Que Mariano Podría atajar Y tal vez Hacer las cosas mejor Y si es posible Pero yo no encuentro Por qué sacado a Romero ¿Me entendés? Y vos me preguntás Hay buenos arqueros Seguro Yo creo de Patón Guzmán Creo que de Rulli Creo hasta Barodero ¿Y cuántos más Podrían llegar a ser? Pero la verdad Que si yo te digo Que no ha rendido Chiquito Romero Soy un mentiroso Ha atajado penales Ha sido clave Tiene estirpe De arquero de selección Es un arquero mundialista Entonces yo creo Que está bien En el lugar que se ganó Es raro ¿Cuántos técnicos Pasaron por la selección? ¿Y quién es el arquero? Siempre Chiquito Algo pasa Claro Vamos con la última Dos escudos Sí Chacarita Junior Acá ya tocamos Fibra Imbro Y Arsenal Estás haciendo elegir Entre mi mujer y mi vieja Y bueno Esta es mi mamá Esta es mi señora El amor de mi vida El amor de mi vida Este es el club Que me formó Y este es el amor De mi vida Pero con cuál te quedan Si tenés que elegir Si tenés que basarte Quizás Vos elegís entre tu vieja Y tu señora Qué buen contra golpe Que me está apurando A la misma Yo creo que sacó Y se la dio al nueve Vos tenés que ser agradecido Los árboles me dan a los perros Claro Es un árbol Me estás haciendo una entrevista Él nos hace una entrevista a nosotros Y si Flaco Acá hay que elegir El hombre en algún momento Deja a los padres Para ir a servir con su mujer Muy bien Y hay que volver a la casa Con Flaco Está muy bien Qué bien que lo hizo Y elige una Qué linda gambeta Que metió Muy bien Yo creo que me jugaba bien de 5 Así que ahí está Ahí está Lo acabamos de comprobar Un poquito lento Pero bueno Vamos a la última Anda Dale Nos quedan Algunos temitas importantes Que no hemos tocado No hablamos mucho de Chaca Por ejemplo Ya vamos a estar hablando Vamos a contar por qué Debutó con 32 años En primera Qué pasó antes Qué pasó antes La peleó La peleó un poquito Y bueno Y todo lo que va quedando Además del juego Que como siempre Tiene el último bloque El tiramos un centro Así que quedate ahí Que ya venimos con más Flaco Vival Dos contra uno Pa' bailar Dos contra uno A festejar Para que estén De la cabeza A los demás Que ya venimos con más Estudio Jurídico Labra Somos especialistas En accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Dos contra uno Pa' bailar Dos contra uno A festejar Para que estén De la cabeza A los demás Abrimos el cuarto Y último bloque Con el flaco Vivaldo Como siempre Ya el postre Bueno Desapareció De la gente De Veleso La mejor heladería De la ciudad Unos precios De locos De la gente De Veleso Hoy nos hicimos Los light Y le metimos Un limoncito Cortamos El flaco Es lo único Que dejó Un limoncito Entre todos Los postres Dos programas Más de usted Y pierdo el apodo Quería sacar un tema Porque tiene una particularidad Y me acuerdo mucho De una frase de Maradona Yo me acuerdo A quien criticó Quizá Si te sentiste tocado Te vas a acordar A quien criticó Que dijo Que los arqueros No pueden dirigir Que no sos jugador Dijo algo así Él siempre fue En contra de los arqueros Algo parecido Dijo No, no Los arqueros No pueden dirigir Ahora después Uno hace memoria Y falcione Ganó de todo La golpe Son exponentes Pumpido ha sido campeón Pumpido campeón Sí, jugó una final Contra el Gran Madrid Y tenés un montón De arqueros ¿Qué pensás vos De los arqueros técnicos? Porque Es verdad Tácticamente Vos no has desarrollado El deporte Siempre viéndolo De acá atrás Y viendo Cómo tus compañeros Se desempeñan Hay quienes dicen El arquero ve Un montón de cosas Más que los compañeros Hay quienes le dicen No, el arquero No lo juega Lo ve del fondo Y no sé Y te desprestigia ¿Cómo lo tomás vos? No, yo creo que Para ser entrenador Tenés determinadas cualidades No cualquiera Puede ser técnico O sea, cualquiera Puede ser técnico Cualquiera puede hacer el curso Cualquiera puede Recibir Y después está en eso En ver bien el fútbol Por eso hay entrenadores Que han sido delanteros Otros defensores Y no te garantiza El haber sido un gran jugador De fútbol De ser un gran entrenador También Yo creo que es un mix De cosas Yo creo que hoy en día Dos de los factores Más importantes De un entrenador Son la lectura del juego Y el manejo del grupo Yo creo que esas cosas Son importantísimas Sí, el manejo del grupo Es clave Y la lectura del juego también Hay muchísimas cosas Que de pronto también Te facilitan eso Como nosotros por ejemplo En Villa San Carlos También lo empleamos Que lo hace Cristian Galván El análisis en vivo Y el videoanálisis Lo usamos muchísimo Nosotros en el entretiempo Cristian baja Y le mostramos a los jugadores En la televisión Tres o cuatro de las jugadas Más importantes Y está mucho mejor verlo A lo mejor que explicárselo En una pizarra El jugador se ve Y tiene mayor dimensión De los espacios Y todo Y hoy en día Hay mucha información De los rivales Eso lo hacen ustedes Hoy en San Carlos En San Carlos Sí O sea, alguien está filmando El partido Porque vos tenés el crudo Claro Y lo editan Para que los jugadores En el momento Hay un programa En la computadora Cristian está con la computadora Entonces ve algo En el minuto 31 Y ya queda tildado Está bárbaro Es espectacular Sí, es bárbaro Está muy bueno A nosotros nos ha dado Muchos resultados Lo venimos empleando Hace mucho tiempo ya Y lo usamos en Colombia Lo usamos en Comunicaciones Lo usamos en Dálmines En Uruguay no Pero La B Metropolitana De fútbol argentino Hoy un club como San Carlos Que es de los humildes De la B Metropolitana Más allá de que ha ascendido Hace un par de años Que estén haciendo eso A mí me llama la atención Bueno, nosotros Es una inversión Es una inversión Que hacemos como cuerpo técnico Para seguir creciendo Y Cristian es especialista Más allá que es ayudante de campo Que es técnico de fútbol Y trabaja conmigo en el campo Su especialidad también Es la de videoanálisis Ahora se sumó Darío Pasagio Que él también es entrenador arquero Pero es técnico ¿Me entendés? Y Lucas también Y siempre trabajó con nosotros También mi hermano Que hoy está trabajando en Ferro Con Orfila Porque cuando fuimos a Colombia Tuvimos que No éramos tanto Había lugar solo para ir unos tres Y mi hermano tiene nenes chicos Entonces decidió quedarse y trabajar Sin escaparme de ese tema Los arqueros son generalmente Muy analíticos Tampoco te garantiza Que ser un arquero Puedas resolver bien Pero vos fíjate que por ejemplo En el ascenso se ha dado Lo de Gato Daniel Y hoy bueno Bercé Lo ves como juega Atlanta Y es una persona que laburó Al lado de Milito Y tiene ideas muy claras Y muy amplias Entonces va en vos En seguir experimentando Yo cada vez que tengo la suerte De poder viajar a Europa Voy a ver entrenamientos Sigo páginas de entrenamientos Y después vos cada uno Le va dando tu dinámica Tu forma La B nacional Es diferente al nacional B El haber ido a dirigir La primera de Colombia O haber trabajado En la primera de Uruguay A mi también me abrió la cabeza Son otros fútbol En síntesis Vos crees que Depende en un punto Depende del arquero En este caso Aprovechar esa posibilidad que tiene Y a partir de ahí Tiene que laburar Si porque Después es como Después La característica Mirá El fútbol evolucionó mucho Y una de las categorías Que más evolucionó Fue la B metropolitana Porque hoy vos Tenés a Fénix Bueno ahora se fue Fabián Liza Pero San Miguel con Sermatén El caso de Atlanta El caso de Pérez Juegan al fútbol Talleres de la media escalada Juegan al fútbol Y te atacan El otro día vinieron acá No ganaban nosotros 2 a 0 Y seguían pasando los laterales Y seguían atacando Y seguían proponiendo Eso en la B metropolitana No se veía Se vio un poquito en el Albois Que en su momento ascendió Que jugaba hasta primera división Pero no era algo Que se ve El fútbol ha evolucionado Y hoy se juega mucho De esa forma De esa manera Y te superan Y te superan Si vos no tenés Como contrarrestar O no empezás a jugar De esa forma De esa manera Te superan Está mecanizado ¿Y te tocó lidiar Con algún grupo difícil? Recién Recién dijiste Es clave el manejo del grupo Sí ¿Sabes qué? No Y yo soy una persona Que de pronto Soy muy frontal Con el jugador A mí me gusta explicar El jugador cuando juega Cuando no juega Nunca andar tomando distancia O si él no va a jugar No hablarle O hasta he hecho cambio En equipos que han ganado Porque estaba seguro Que a lo mejor Vos tenías que jugar En el lugar de él Y yo le explicaba Al jugador Y se lo decía Me ha pasado Acá en Villa San Carlos Me ha pasado En otros lados He dirigido jugadores Que han sido Hasta compañeros míos Daño de Basamber Orfila Y en algún momento He tenido que sacar al jugador Pero yo creo que Si vos al jugador Le vas siempre con la verdad No vas a tener problemas Puede estar de acuerdo o no El problema es cuando A vos te mienten En la verdad O sea Tú verdad Y que es una decisión Vos tenés que tomar Vos como cuerpo técnico Tomás una decisión No existe más Eso de equipo que gana No se toca Porque créeme que a veces Vos tenés que cambiar Respecto al rival No juega igual Talleres Que X No voy a nombrar Ningún equipo en especial ¿Me entendés? Y a lo mejor Si este partido Juego con tres volantes Y a lo mejor Acá tengo que jugar Con dos cinco ¿Me entendés? Y estoy convencido Que es así Y yo voy a cambiar Claro Bueno ¿Te queda alguna? A mí me queda Me queda una Cortita Hablando de De los técnicos ¿Te gusta San Paoli? Me gustan las ideas Que tiene Porque dijiste Viajar a Europa Y ver Entrenamiento Y tiene muy bien ¿Sabés que San Paoli Yo lo estuve por tirar Cuando hablamos de las posiciones También hay técnicos Que casi que no juegan Fútbol Y que son técnicos Muy exitosos Bueno Vielsa es un exponente Jugó muy poco Bueno Vielsa y San Paoli Son de esos técnicos Juegos 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 Para mí Para mí es uno de los equipos Que mejor juego Juegos de fútbol Es Independiente A mí me encanta Lo que propone Independiente Y Juegos 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 Y son de reinventar posiciones Claro ¿Te gusta eso? Me gusta Si le da resultado El fútbol le da resultado Si quedó lo de San Paoli El fútbol le da resultado Hoy como entrenador Si te digo otra cosa Es mentira ¿De qué se van a acordar? De lo que lograste Si perdés cinco partidos Te echan Tres Cuatro O sea Hace una locura Y también Vos como entrenador No podés estar pensando Uy Pierdo tres, cuatro partidos Y me echan El día que vos Ya te condicionan los resultados O las situaciones Fuiste Acá tiene mucho que ver Por ahí mi parte espiritual Claro Te come ahí ¿Me entendés? Que fue lo que me ayudó También en el momento De mi carrera Si no Chao Más allá que a veces Hay días que estás más loco Que otro O estás más metido Porque los entrenadores Somos así Y me despierto a las cuatro De la mañana Y si me ocurrió una Juega de pelota parada Y fui y la noté O sea Estoy totalmente enfermo Yo creo que Como él es cristiano Y tiene una relación con Dios Va a tener que hacerle Un llamado a San Paoli Porque va a necesitar de Dios Te digo San Paoli Mundial Argentina Digo ¿Estás confiado vos? ¿Crees que Que ese proyecto No sé No sé si Qué sé yo Mira han pasado Yo lo que veo Que a lo mejor Que me llama mucho la atención Es que vos no podés pasar De un Baus a un San Paoli Me parece a mí ¿Me entendés? Yo creo que hay que respetar bien Los procesos Por eso O los estilos Yo creo que las decisiones Las decisiones A nivel selección Las debería tomar Un ex jugador Bien representado Bien Que en un momento Decían la figura De un Verón La figura de un Batista Un manager Un manager deportivo Que realmente pueda tomar Ese tipo de decisiones Exacto Y no modismos Tal cual Como pasa por ejemplo Que haya estado De un lado y de otro Claro A ver San Paoli Tiene los pergaminos Suficientes Como poder Sí Y después puede salir bien a más Sí Hay un montón Que tiene los pergaminos El Mundial Es complicado Yo he tenido la suerte De tener compañeros O amigos Que han jugado en Mundiales Y me gusta preguntarle Este tipo de cosas Y los detalles son mínimos Bueno Vos fijate La selección de Vilsen Estuvo venido en primera rueda Y un tipo más laburador Que ese Jugaba un poquito Un plantel totalmente convencido Bueno Vamos a presentar El juego de este cuarto Y último bloque Como siempre Con el auspicio De la gente de Bar Cortés Allí en 17 Esquina 44 Donde la producción del programa Te comento Vos lo sabés muy bien Va a los fines de semana A tomar una comida También se puede ir a condenar También se puede ir a tomar un café A almorzar Y mucho más Allí en Bar Cortés Que además Para este juego Si gana el flaco Se lleva una cenita Para dos personas Así que Vamos con la presentación Y ya venimos Con el tiramun centro Bueno Ahí estamos Vamos con el juego Son Es así Son tres opciones Tres preguntas En realidad Tenés una posibilidad De pedir Que te tiremos un centro Está bien Opciones Multiple choice Si metés dos De las tres Te lleva la cenita Para dos personas Vamos con la primera Año 2004 Jugabas para Olimpo Y en un partido Contra Nules Previo a un cambio De los rosarinos Te sentaste a hacer pis En tu área ¿De qué color Eran tus medias? Blancas Oh Está rápido Qué rápido Muy bien La primera de esta Vamos con la dos Esto está respaldado Con imágenes Así que Nada Confiamos en la producción Exacto La dos Temporada 2004-2005 Desempate Chacarita Defensores Belgrano Sí Ya hemos hablado Un penal muy importante Atacaste ¿Cuál es tu primera reacción Al ganar La definición Por penales? Si te voy a decir Agradecerle a Dios Puede ser Pero ¿Cómo? Uff Vos sabés que Se refiere A lo que hiciste físicamente No, lloré Como un Yo me acuerdo Que me tiré al suelo Y me dieron Todo mi compañero arriba Y lloraba Creo que la tenemos Que dar como válida Y lloraba Tira el suelo Dijo Sí, pero no Es esta Claro Antes o después Te damos opciones ¿Querés? Te tiramos un centro A ver, tiramos un centro Te tiro el centro Mirá que lo dejó De alguna mano Es A Te arrodillás B Abrazás a un compañero C Levantás los brazos No, seguro que levanté los brazos Seguro Sí La primera reacción Claro, sí Y después me acuerdo eso De que Veníamos todos Y yo Me pasaron muchas cosas De ese año Hoy pasé otro programa Y contártelo Vamos con la tercera Apertura 99 Chacarita golea 4-1 Aferro ¿Cómo te hace el gol El conjunto de Caballito? Si no me equivoco Me la tocan por arriba Qué bien Qué tipo memorioso La verdad Sí, sí Me la toco por arriba Muy bien Me la toco por arriba Me acuerdo, viste No, aparte Año 99 Claro Pero era el primer año Primera Te puedo contar 19 años De ese partido Y el tipo dice No, me la tiró Por arriba Un 4-1 Porque 4-1 ganó O sea que El gol intrascendente No había partido Claro Y quiere decir Que eso lo guardó Para corregir En algún momento Claro Bueno, flaco Te agradecemos mucho La visita Que te hayas acercado Hasta aquí Entrena lejos Vive lejos Vino hasta acá Hasta City Bell Y la pasamos linda No, yo de primera La verdad que muy bien Me hicieron comer mucho La verdad Pero muy rico Así que Te sigo por ver La piel de gallina Sí Te sigo por recordar Es una persona Que me emociono Sí, me emociono fácil Y de cada vez Uno se pone más grande Y se emociona más Pero Siempre fui muy Muy expresivo Muy de expresar Mi sentimiento Viste Una persona De que si hay alguien Que me parece Que le tengo que decir Algo lindo No me refreno No me refreno Viste Voy y lo digo Me hace bien Me hace bien Mirá que lindo Bueno, ahí estamos Dos contra uno Pa' bailar Dos contra uno A festejar Para que estén De la cabeza A los demás Dos contra uno Pa' bailar Dos contra uno A festejar Para que estén De la cabeza A los demás Oeme 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 Oeme